Bien, son las 8 horas y 26 minutos. Les contamos ahora que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, emitió una alerta en la que se indica que se prevé que continúen precipitaciones de moderada y fuerte intensidad acompañadas de tormentas en 22 provincias de las tres regiones continentales de Ecuador, hasta el próximo viernes 20 de octubre. Precisamente para analizar esta situación, estamos con el analista de pronósticos y alertas hidrometeorológicas del INAMI, Guillermo Flores. Guillermo, buen día. Les saluda Javier Méndez. Bienvenido. Javier, muy buenos días. Así es. Hemos emitido una alerta, la número 28, informando de las precipitaciones que se presentaron y continúan presentándose en el litoral, en especial en el norte, en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de Los Áchilas, norte de Los Ríos, norte de Manaví. Se han registrado ya precipitaciones que han alcanzado 90 milímetros, completamente anómalas a la época en la que estamos, en la región litoral. Lluvias que continuarán hasta, por lo pronto, el día viernes 20, y que en caso de que las condiciones continúen siendo inestables, se emitirá una nueva advertencia meteorológica frente a las últimas lluvias que se podrían estar presentando esta semana y la siguiente. Mientras tanto, se activa el aviso meteorológico número 48, indicando las zonas donde probablemente se desarrollen y continúen desarrollándose las precipitaciones. Es probable que también tengamos algo de eventos de lluvias o lloviznas, pero más ocasionales o aisladas, en las demás provincias del sur del litoral. Del litoral ecuatoriano. Ahora, Guillermo, ¿qué relación tiene esta situación meteorológica con el fenómeno El Niño? Recordemos que se encuentra, pues, ahora mismo en una alerta naranja por parte del mismo gobierno nacional. Sí, son anomalías que, producto del desarrollo del niño, permiten que las condiciones sean favorables para lluvias, en especial en el norte del litoral. Cuando el fenómeno del niño tenga la maduración suficiente como para que se generen lluvias de manera generalizada en el litoral, que podría ser entre diciembre y enero, podríamos tener ya impactos mucho más intensos, mucho más severos, mucho más extremos, con precipitaciones, sí, de manera generalizada en todas las provincias, en el perfil costanero. Mientras tanto, las primeras señales, debido a esta anomalía que produce el fenómeno del niño, ya genera estas precipitaciones no comunes para la zona norte del litoral. Continúan las lluvias, en especial en la provincia de Esmeraldas. Estamos monitoreando constantemente las imágenes satelitales y registrando en qué zonas se están presentando estos eventos de lluvia anómala. Guillermo, hay ciertos análisis, hay ciertos reportes, y por favor usted corroborelos, de que el fenómeno del niño no va a golpear con tanta fuerza en Ecuador, al menos hasta diciembre. ¿Es así? Así es. Es probable que los impactos más fuertes se desarrollen en los meses de diciembre y enero. Sí, por lo pronto ya tenemos los primeros eventos de lluvia en el litoral, sí, pero en especial en el norte. Gradualmente las precipitaciones irán avanzando hacia las provincias del sur, hacia los ríos, Maradís, Guayas, Santelena, El Oro. Entonces esto es un proceso gradual y las precipitaciones siempre van a empezar por el norte, precipitaciones que ya las estamos registrando. El Inami también ha advertido que es probable que exista acumulación de agua en hogares, negocios, caminos susceptibles, que las condiciones de las vías también lamentablemente podrían verse afectadas por aguas estancadas, deslizamientos de tierra y bancos de niebla. ¿Esto de alguna manera es prevenible, sobre todo el tema del deslizamiento de tierras, que ya sabemos cuántos muertos ha podido ocasionar lamentablemente en nuestro país, Guillermo? Sí es. El continuo desarrollo de precipitaciones durante un gran periodo de tiempo incrementan las probabilidades de estos impactos debido a las precipitaciones, deslizamientos de tierra, inundaciones, anegaciones, por lo que es probable que, no en este momento, pero sí en las siguientes semanas, si las lluvias son continuas y permiten que estas condiciones se presenten, tengamos ya evidencia de que hay conexiones de vías afectadas producto de las precipitaciones. Frente a esto, obviamente, siempre las recomendaciones, evitar exponerse, hay que tener presente que estas lluvias van a estar acompañadas de tormentas eléctricas también y que pueden también llegar a afectar a las personas. Así que, en los avisos meteorológicos, preveemos los impactos que pueden suceder si es que las lluvias son permanentes y las recomendaciones que siempre tenemos que enviar a la ciudadanía. Y, bueno, lo más recomendable siempre, siempre es seguirnos a través de redes sociales. Ese es el medio en el que ustedes pueden conocer cuáles son las condiciones atmosféricas, meteorológicas que se pueden presentar en el país. Guillermo, nosotros pasamos, sí, correcto, nosotros pasamos de la alerta amarilla, que es un poco más de prevención a la naranja, de preparación al fenómeno del niño. ¿Esto se va a mantener al menos desde el pronóstico del INAMI o hay una amenaza de que pasemos incluso a una alerta roja? Eventualmente se cambiará el tipo de alerta de naranja roja cuando ya las condiciones sean acopladas entre el océano y la atmósfera y los impactos sean muy probables o sean impactos que se tiene un gran porcentaje de que van a presentarse en especial en las zonas del centro y sur del litoral. Estas condiciones probablemente puedan darse en los meses de diciembre y enero cuando la época lluviosa esté mucho más asentada en la región litoral. Sí, de que vamos a tener un impacto de fenómeno del niño, lo vamos a tener. Sí, lo que estamos preveyendo o analizando es en qué momento se hace el cambio hacia alerta roja. Por lo pronto ya se están presentando las primeras señales de estas precipitaciones anómalas, pero cuando se presenten condiciones ya muy favorables para lluvias de tipo severo y extremo, pues momentos antes se cambiará la alerta a cerroja. Ahora la alerta a la última crisis es que nos preparemos para lo que va a venir. Guillermo, usted dice de diciembre a enero, ¿y en el tiempo cuánto se alargaría esa situación? Ya hablando del 2024. Cuando hay un fenómeno del niño, estadísticamente el periodo lluvioso suele alargarse. Las lluvias suelen ser hasta abril. Puede que estas precipitaciones se alarguen hasta el mes de mayo o incluso un poco más. Pero como vemos también ha adelantado la época lluviosa en algunas zonas, en especial en el norte. Entonces sí, es una situación que afecta a la variabilidad del clima en el país y en el mundo. Así que el fenómeno del niño lo que está ocasionando ya es el adelantamiento de lluvias y probablemente el siguiente año extienda la época lluviosa. En todo caso, Guillermo, y cerrando ya la entrevista, lo que se prevé para este 2023 es que el fenómeno climático será moderado, más allá de que las lluvias sí se van a presentar con alta intensidad. Así es, se tiene alguna probabilidad de que el evento sea entre moderado y leve, entre leve y moderado. Pero cualquiera que sea el impacto, vamos a tener consecuencias en el país. Comparados con el 97-98, hay mucha más gente viviendo en la zona litoral, hay mucha más gente viviendo en zonas vulnerables que probablemente no existían en el 97-98 y que ahora que hay gente en zonas que son riesgosas frente a inundaciones o a incrementos equivalentes puedan tener los mismos o más impactos que en el anterior evento. Así que cualquiera que sea la intensidad con la que llega el niño va a tener sus impactos en toda la región. Guillermo, desde su experiencia como analista de pronósticos y alertas meteorológicas, entonces estamos a tiempo de prevenir incluso muertes en nuestro país o ya es demasiado tarde? No, no, hemos tenido una preparación de meses. A diferencia del evento del 97-98, no tuvo mayor información. Este evento ha sido analizado, monitoreado desde el mes de abril. Desde el mes de abril, mayo, ya teníamos la seguridad de que se va a generar un evento del niño y cuáles son las consecuencias cuando impacte sobre el país. Hemos tenido ya meses, o sea, no se pueden volver a repetir errores en los que nos ha costado mucho dinero y muchas vidas. Creo que la mayor parte de la población ya tiene conciencia de lo que es un fenómeno de un niño y tiene que, de acuerdo a sus posibilidades, actuar frente a los impactos que se van a generar en el territorio. Y que las autoridades también hayan tomado las precauciones del caso para evitar inundaciones y sobre todo, insisto, muertes de muchos ecuatorianos, dejando pues a muchas familias golpeadas también en varias provincias del país. Así es, y el INAMI va a estar constantemente monitoreando la atmósfera y el papel del INAMI es indicar en qué momento se van a presentar las lluvias. El fenómeno del niño se va a dar, pero el papel del INAMI es anticiparse con los avisos meteorológicos y tratar de informar en qué momento van a empezar los impactos de precipitaciones. Frente a eso, pues ahí están los avisos meteorológicos y estamos constantemente en la vigilancia en el país las 24 horas. Comprendemos, Guillermo, y agradecemos su entrevista y estaremos atentos a cómo se va comportando este fenómeno climático en los siguientes meses en nuestro país. Muchas gracias por la entrevista. A usted, Javier, y muchas gracias también y hasta una próxima oportunidad. Hemos estado con el analista de pronósticos y alertas hidrometeorológicas del INAMI, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador, Guillermo Flores.